La soledad Tuviste un color azul Y parecido un suspiro del cielo Y de solo saber Y que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Y vas a verme llegar Y vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave Y la distancia Y el tiempo no sabe La falta que te hace a mi corazón La soledad se hace carne en mí Y la noche parece un desierto Pero llegas tú con libre salud Y te declaras sueño de mi sueño El tiempo viste un color azul parecido A un suspiro del cielo Y de solo saber Y que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Y te voy a ver Y vas a verme llegar Y vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave Y que la distancia Y el tiempo no sabe La falta que le hace a mi corazón Y por qué puedo callar Las palabras Y escucharte en el viento hablar Y por qué puedo soñar Y para verte Y para verte Y tenerte aún sin soñar Y vas a verme llegar Y vas a oír mi canción Y vas a entrar sin pedirme la llave Y la distancia Y el tiempo no sabe La falta que le hace a mi corazón